Besos florecidos Cuando una pareja se besa en la calle, a su alrededor crecen las violetas y las amapolas. Las mariposas y los colibríes liban la miel que destilan sus besos, y al calor de sus abrazos anidan las abejas y los azulejos. Oh, ¿quién te besa ahora bajo las jacarandas florecidas, como a mí me besas tú bajo las ceibas y los amanes, y bajo los eucaliptos y los pinos? Llevamos nuestra tierra entre los brazos, y cada nube nos recuerda soles de otras playas. Y el otro poema, Gota de Mar. Gota de Mar Ser gota de agua de mar, confundirte con el planto, ser parte de los minerales, ser rescolvo de conchas, ser grano minúsculo, polvo de mar, arena de playa, partícula de luz, girar, fluir, transformarte.